... Protestas en el mundo por la guerra, protestas en el mundo que se repiten desde hace 10 días. Con Alejandra Laucao nos ocupamos de lo último que está sucediendo. ¿Qué tal Ale? Buen lunes. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, hubo algunas protestas, como viene pasando también en los últimos fines de semana, distintas protestas en algunas ciudades de Europa. La más importante, si se quiere, fue en Londres, donde más de 100.000 personas participaron en una protesta a favor de Palestina. Se veían banderas palestinas, pero bueno, digamos el lema principal en común de protestas, porque también hubo en Barcelona. Bueno, en distintas partes de Europa el lema en común fue el pedido de un cese al fuego, de un alto, el fuego urgente en Gaza, principalmente por la situación humanitaria. Esto sucedía en ciudades europeas, pero también hubo una protesta muy importante en Tel Aviv. También veníamos hablando de este tema, ¿no? En los últimos lunes veníamos viendo que en Tel Aviv había algunas protestas, algún acampe, críticas al gobierno de Netanyahu, pero esta vez en Tel Aviv, la verdad, la protesta fue bastante numerosa. Vamos a decir, decenas de miles de israelíes salieron a las calles de Tel Aviv para protestar precisamente por esto. Primero en contra de Netanyahu, por la liberación de rehenes. Es un pedido expreso de un sector de la población que cree que Netanyahu no está haciendo lo suficiente para liberar los rehenes que están en manos de Hamas en la franja de Gaza. Eso te quería consultar. ¿Cómo están las negociaciones respecto a la liberación de rehenes? Habida cuenta de que la gran mayoría de los países han reclamado justamente que los rehenes que están en poder de Hamas sean liberados. Bueno, estos son los reclamos, ¿no? La cuestión humanitaria, la cuestión de rehenes, protestas en el mundo. También veíamos en imágenes protestas en Sudáfrica, no solamente en Europa. Pero lo que vos decís, ¿cómo está la negociación de esta parte? Bueno, Netanyahu lo que planteó, quizás también por una presión de estas mismas manifestaciones que reclamaban su accionar respecto a los rehenes. Lo que dice Netanyahu es que está haciendo todo lo posible y tuvo que salir a decirlo expresamente, haciendo todo lo posible para liberar los rehenes. Pero también EFE, la agencia española de noticias, publicó una novedad de lo que sería un acuerdo preliminar. ¿Y cuál es la fuente para hablar de un acuerdo preliminar que utiliza justamente EFE, la agencia de noticias española? EFE usa una fuente de seguridad egipcia, ¿no? Confiamos, por supuesto, en la calidad de la agencia EFE. En este caso lo que plantea es que habría un acuerdo preliminar para liberar a 80 rehenes. Que no es un número menor, teniendo en cuenta que se venía hablando de 10, 15 rehenes para ser liberados. Bueno, si se liberan, si esto se confirma, se hace oficial, y si liberan 80 rehenes, sería un avance en la negociación. Porque recordemos, bueno, ya hay alrededor de 240 rehenes en manos de Hamas. Recordemos que hay argentinos, ¿no? 21 compatriotas. Además, claro, eso. Bueno, todavía no trasciende mucho más, pero sí les podemos anticipar que se está discutiendo esto. También hubo una cumbre de países árabes en el fin de semana, en Riyadh, la capital saudí, que pidió un alto en fuego inmediato. Netanyahu salió a decir que no, de ninguna manera está planteado un alto en fuego en la franja de Gaza. Y por último, bueno, la situación humanitaria, que es lo que venimos relatando día tras día, que va empeorando. Bueno, este fin de semana se hicieron muy resonantes los reclamos, sobre todo por los bombardeos puntuales a hospitales. Y trascendieron muchos audios, imágenes, denuncias, sobre todo de organizaciones médicas como Médicos Sin Fronteras. También, bueno, el director de la Organización Mundial de la Salud, la ONU, bueno, distintas entidades reclamaron que Israel estaba bombardeando hospitales. Tenemos un audio para compartir de uno de los médicos, ¿no? Escuchemos, a ver, escuchemos. Bueno, ahí escuchamos, Ahí escuchamos, bueno, al doctor Mohamed Obeid, que es, bueno, un médico que trabaja en Médicos Sin Fronteras, que está en Gaza, y que hablaba de esta situación en donde no podían salir del hospital y por falta de electricidad habían fallecido dos bebés que estaban en incubadoras. O sea, una situación muy, muy trágica. Se hablaba de 39, 40 bebés que están justamente en peligro por el corte de la electricidad. Todo esto en el norte de Gaza, también denuncias de que se están bombardeando el sur. Vamos a ver también algunas declaraciones, si pone la producción en pantalla, que tienen que ver con esto, con una denuncia de parte del mismo doctor de Médicos Sin Fronteras sobre la situación. Dice, ellos, el ejército israelí, atacaron todo alrededor del hospital y atacaron el hospital muchas veces. Bueno, esta denuncia de ataques hospitales, ¿no? Queremos que alguien nos garantice que puedan evacuar a los pacientes porque tenemos unos 600 pacientes ingresados que necesitan atención médica y que deben ser evacuados. Así que muy urgente la situación humanitaria que se va agravando a medida que avanzan los días y el alto el fuego que parece no llegar. ¿No?